Cobertura total, Telenor, Semana Santa, 2023, formación e información para toda la nación. En estos momentos nos encontramos en la Dirección Regional de la Policía, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde vamos a conversar con el General Natera Melenciano, Director del Comando Regional Noreste, para que nos explique acerca de esas medidas que han sido impuestas por el gobierno para evitar las situaciones durante el asueto de la Semana Mayor y sobre todo en este Viernes Santo, donde conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a conversar y enterarnos un poco más del trabajo que está realizando la institución del orden en coordinación con otras en este viernes, Viernes Santo, en esta Semana Mayor. Vamos a ver. Decirte que en el día de hoy, Viernes Santo, la Policía Nacional se mantiene con el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, ejecutando la resolución, porque en el día de hoy, por el tema climatológico, por el tema meteorológico, pues entonces estamos impidiendo que los ciudadanos penetren a los balnearios por el peligro que pudiera representar la bajada peligrosa de los ríos por la cantidad de agua que se ha pronosticado caer. Y por eso tenemos hoy con el personal de la Defensa Civil, la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas en todo el balneario, en la región y en toda la provincia de Duarte. En torno a otra disposición general que ha sido impedir, ¿verdad?, el uso de las piscinas en el frente de las casas. ¿Cómo se mantiene esa supervisión? Con relación al tema del uso de la piscina, todo el mundo sabe que por el tema de la sequía, por el tema del uso desmedido del agua y sobre todo porque en algunos lugares quienes usan la piscina osan obstaculizar la vía pública y en cuanto a eso la policía se mantiene vigilante para impedir que los barrios hagan dispendio indiscriminado de agua con el uso de las piscinas. ¿El uso de, bueno, los negocios, las bebidas alcohólicas también se restringen en el día de hoy? Es correcto, hay una resolución de igual manera del Ministerio de Interior y Policía que impide que los negocios en el día de hoy no solamente que estén abiertos, sino que estén vendiendo y estén expendiendo bebidas alcohólicas de manera que los negocios se mantienen cerrados 24 horas del día. ¡Gracias!